En el silbido desata la cuerda Y reclínate para abrir la puerta Yo agradecido de poder pasar Permiso Iré arriba y a darme una ducha Y a posteriori prenderé la estufa La noche debe ser tratada así Amiga 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 Cada detalle quedará en las manos, los ojos osan desafiar a la piel, que hoy Oye la música tormenta adentro, crece la llama cuando crece el viento La luna guarda el eclipse final, de nuevo De nuevo De nuevo La luna guarda el espejo roto, se desquiza tu sonrisa por los reflejos remontos El camino nocturno contra el beso de otro, se desquiza tu caricia por los reflejos remontos El camino nocturno contra el beso de otro, se desquiza tu caricia por los reflejos Vámonos de aquí para oír de los mosquitos Que yo ya entendí, como es el semblante brillo Como es el semblante brillo Yo nunca te vi, descansando en sufrido No van como te oír, cantar estando dormido Cantar estando dormido Después de todo lo que pasó Entre ustedes dos Se podrían haber saludado Se podrían haber saludado por lo menos Por lo menos Por lo menos Por lo menos No van como te oír, cantar estando dormido Cuando ya se desquiza tu caricia por los reflejos remontos No van como te oír, cantar estando dormido No van como te oír, cantar estando dormido Se llorarán en la barra, los frutos del viejo chiste, como el sollozo de lata. Aquí el rocío en el whisky existe, aquí el rocío en el whisky existe. Adoran todos los vasos, en esta mañana insana, siguiendo todos los pasos. El vicio nos dicta el drama, el vicio nos dicta el drama. El vicio nos dicta el drama. Con el ingenio atrofiado, buscamos en las sensadas de nuestros procesantos. Que van a pasar revistas, que van a pasar revistas. Cuartel incendiado, la vista nublada, el fuego en el vaso. El hielo está roto, las ales, los ojos. 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 Las ales. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Algo que siempre estuvo escrito El otoño te prepara Tosechando en lo habitual Para volver a tus tinieblas La crisis que hace que te pierdas A solas y en sombras Te apresa el letalgo Y te pierdes del bosque Por causa de un árbol Tu tierra está cansada en estas fechas Un miedo a lo dramático que acecha Es en la oscuridad En cielo hay libertad Ves en la oscuridad En cielo hay libertad Virgen de las ataturas Maestra humilde en el amor Organizándolo en un rito Algo que siempre estuvo escrito En el cielo hay libertad En el cielo hay libertad En el cielo hay libertad Lalerweile a la esperanza En la oscuridad De estado de nutrients Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video